Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire abrazándome el corazón Y llegaste tú, el mundo me abrazó Y llegaste tú, el mundo se paró Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Y llegaste tú, una bendición Y llegaste tú, una bendición Y llegaste tú, una bendición